Hola, soy Erika Grajales, especialista en cabello y mi categoría es GOLD. Lo que más me gusta es reflejar la personalidad de los clientes a través del cabello. Mi especialidad es un cambio de look personalizado. Si quieres reflejar tu personalidad a través de tu cabello, ven a Casa Estudio Condesa. ¡Suscríbete al canal!